No a los megaproyectos de muerte que atenta contra los pueblos y las comunidades originarias de México. Desde Berlín protestamos, el Istmo vive, la lucha sigue. No más megaproyectos de muerte, el Istmo vive, la lucha sigue. Desde Berlín respondemos a la convocatoria del Congreso Nacional Indígena y de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra. Desde esta geografía decimos no al corredor interoceánico, no a los megaproyectos de muerte. Un abrazo fraterno compañeros a todas las personas y pueblos que luchan contra los megaproyectos de muerte. ¡Alto al corredor transísmico! ¡Alto a la militarización! ¡Alto al despojo! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la libre autodeterminación de los pueblos! ¡Ánimo compañeros, no están solos! ¡Zapata vive, la lucha sigue! No al corredor interoceánico, ¡Sí a la vida! Sebastián, San Jerónimo y San Jacinto, San Francia. Nuestra solidaridad con el Congreso Nacional Indígena, con el Consejo Indígena de Gobierno y con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Nuestra resistencia es al freno de mano del tren que nos lleva a la destrucción y a la muerte. Y porque el corazón de nuestra madre tierra vive en el espíritu de nuestros pueblos, no al corredor interoceánico, ¡Sí a la vida! El Istmo vive, la lucha sigue. ¡No al corredor de todo!